¿Qué pasaría si ponemos a Poe en la Death Note? Esto lograría quitarle una vida de las nueve que tiene, ya que en mangas recientes se descubrió que Poe es hermano de Tom y Jerry, quienes le dejaron un tótem de inmortalidad para que pueda durar por unas dos mil décadas, y presenciar las edades de la Tierra y encontrarse con Rick Sánchez para que pueda brindarle todo este conocimiento adquirido, por tantos años y así ayudar a las demás dimensiones de la futura guerra VTuber que presenciamos en el arco de la mayonesa de Bob Esponja y las papas de las Fuinis. Este es un dato muy importante porque se piensa que para este tiempo el Chapulín volvería para liberar a Poe, y así cumplir con su propósito en el server y en el manga, siendo como una especie de poder de guión o deus ex máquina.